Oye, me cambia la vida Mira que te cambia deprisa Oye, cambia los sueños y tu sonrisa Oye, me cambia la vida Mira que te cambia deprisa Oye, cambia los sueños y tu sonrisa Como secretos, como susurros quedan dormidos sueños profundos Y en el desierto queda mi mundo solo y perdido no tiene rumbo Míralo lejos del mar oscuro Y muy despacio pasa la brisa trayendo cantos y muchas risas Trayendo aromas, melancolías y las memorias de tu partida Cuando tu alma dejó la mía Música Mudas las aves vuelan deprisa, corren caballos contra la brisa Pasan canciones y melodías, pasa una musa sin poesía Mirando sola la luz del día Arido y seco un árbol triste vuelca sus hojas a sus raíces Mirando al cielo las nubes grises, pacientes para tiempos felices Como las horas en que te quise Música Óyeme, cambia la vida Míralo lejos que cambia deprisa Música Óyeme, cambia los sueños, cambia los sueños y tu sonrisa Música 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 Música